Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra, gozaremos su gloria sin par. Muy buenas tardes amigos y amigas, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Se complace entrar en esta tarde hasta ustedes el programa La Luz del Mundo te habla hoy. El programa con sentido fraterno, donde los profundos valores cristianos se fortalecen. Estamos hoy a 12 de enero del 2013, nuestro segundo programa de este nuevo año. Y le invitamos a partir de este momento dos horas de programación, donde le invitamos a que usted sea nuestro compañero para poder sentir el poder del mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y este es el tiempo para dedicárselo a nuestro. Saludamos a todos nuestros fieles amigos y amigas, nuestra fiel audiencia, que siempre nos sintonizan a través del 107.7 FM Latina Estéreo, 106.7 FM en Fuerteventura y en la isla La Graciosa. Para nosotros es muy gratificante nuevamente estar compartiendo estas cosas que son de un grande interés para nosotros y para usted que está escuchando este programa. Traemos en esta tarde un formato que esperamos sea de su agrado. Son dos horas de programación. En nuestra primera hora vamos a tener un tema muy especial. Un tema de problemática social que vemos que hoy últimamente está afectando, afectando a las personas, afectando a la sociedad en general. Y este tema, este tema que traemos es cómo afecta el desempleo a las relaciones de pareja y familiares y cómo actuar ante esto. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas también que nos están sintonizando, a Julián en Jutinajo que nos está escuchando. Deseamos que Dios los bendiga, su familia y todos aquellos que están oyendo su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Como decíamos anteriormente, vamos a desarrollar esta primera hora en ese aspecto. ¿Cómo afecta el desempleo a las relaciones familiares, a las relaciones de pareja y cómo actuar ante ello? En la segunda hora de programación vamos a tener una conexión vía telefónica en Santander, aquí en España, con un hermano nuestro que está encargado de la iglesia de Santander, nuestro hermano José Chávez, quien en la segunda hora de programación haremos el contacto con nuestro hermano. En la cabina también me está acompañando mi hermano José, a quien quisiera dar la bienvenida una vez más, hermano José. Estamos aquí reunidos para desarrollar estos temas que esperamos sean de interés para aquellas personas que nos escuchen. Así es, hermano. Dios le pague, hermano, por la invitación que me hace cada semana. Para mí, usted sabe que es un placer y de gran alegría poder estar aquí reunidos trayendo estos temas que son de interés para todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, especialmente para nosotros, porque es aplicable también a nuestra vida, claro está. Esperando que en este día, pues, podamos desarrollar este tema con la ayuda de nuestro Dios y podamos hacernos entender con aquella claridad que viene de parte de Él. Deseando a todos los queridos oyentes que la paz y la gracia del Señor more en el corazón de todos y cada uno de ellos. Dios le pague, hermano, por esta invitación. Deseando a todos los queridos oyentes que tenemos su gloria sin par Bueno, son casi cinco millones de parados y el desempleo afecta gravemente a muchos hogares. La tensión se traslada a la propia convivencia de la familia. Vamos a ilustrar una escena familiar que se repite con frecuencia. Un día, mientras una ama de casa pone la lavadora, escucha cómo las llaves se abren de la puerta de su casa. Se asusta. No espera a nadie tan temprano. Se acerca sigilosa. Ve entrar a su marido pálido. Caminando como que si su cuerpo pesara toneladas. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te duele? Pregunta inquieta su esposa sin obtener respuesta. Él, exhorto, se sienta derrumbado sobre el sofá y, sin apenas fuerzas para articular palabra, dice Me han despedido. Esta historia es lo que lamentablemente se sucede con demasiada frecuencia en muchos hogares últimamente. Es el momento que marca un antes y un después, no sólo para la economía del hogar, lo que supone un gran cambio, sino para la relación familiar, tanto con la pareja como con los hijos e incluso con los padres y suegros. Esto es lo que vemos, el panorama social que hoy nosotros estamos viviendo. Y es bonito, hermano José, que también la iglesia, la iglesia tenga un espacio en estos temas que debemos tratar, que debemos considerar con mucho cuidado, con mucho respeto. ¿Cómo afecta el desempleo a las relaciones de pareja y familiares? La verdad es que la situación que se está viviendo en el mundo es realmente brutal, porque el desempleo abunda por toda parte. No solamente es en esta isla y nos afecta de muchas, de muchas maneras. Sentirse fuera del mercado laboral y ver cómo menguan los ahorros cuando los hay, una tensión en el hogar se manifiesta. Sin embargo, en función de cómo se canalicen y manifiesten estos sentimientos, se perjudicará más o menos al entorno familiar. Cuando una persona pierde su empleo, sabemos que surge una impotencia e incertidumbre que pueden hacer saltar chispas, sobre todo cuando se trata de una relación débil o en la que en las discusiones ya formaban parte habitual de sus vidas. Si la pareja no tiene un buen fundamento en principios cristianos, el desempleo puede hacer un gran deterioro en su relación. Y además, esto provoca que cuando el miembro afectado por la situación laboral llega a casa, proyecte su mal humor y toda su insatisfacción con el cónyuge e incluso con sus hijos. Su paciencia se limita, los conflictos se suceden con facilidad, a pesar de que en otros entornos se disimule y ponga buena cara. Por lo cual, ahora toca momentos de ser más pacientes, comprensivos y flexibles. Entonces, es un buen consejo intentar ponerse en el lugar del otro para entender mejor lo que se puede estar sintiendo. Porque la verdad que estas situaciones nos llevan a problemáticas en el hogar, pero debemos intentar tener aquel entendimiento y aquella claridad de las cosas que están sucediendo, que no solamente es en nuestro hogar, sino en muchos hogares lo que está pasando. Y cómo actuar, ¿verdad? Cómo actuar es lo que nosotros estamos considerando, estamos viviendo últimamente esta situación tan lamentable que afecta a muchas familias y que en España decíamos 5 millones de parados, ¿verdad? Día a día va afectando grandemente a los hogares y la tensión, decimos, se traslada a la convivencia del hogar, de los miembros de la familia. ¿Cómo actuar ante esta problemática? Bueno, debemos considerar que no debemos presionar a la persona que ha perdido el empleo. No olvidemos en la circunstancia que se encuentra. Lejos de discutir, hay que intentar tener una relación más fluida, mayor comunicación de sentimientos y no centrarse en hablar sólo de problemas. Se pueden realizar actividades juntas que no cuesten dinero, como practicar algún deporte o pasear. No es tiempo de reproches, sino de refuerzos para elevar el autoestima. Hay que recordarle a la pareja de que tienen un valor y de que van a salir adelante, de que juntos lo van a conseguir. Es momento de generosidad y no de exigencias. Y aunque parece paradójico, en muchas ocasiones la crisis económica y su incertidumbre refuerzan el compromiso de las parejas más sólidos y fuertes, ya que estas parejas suelen tener en su corazón principios cristianos y en estos casos se produce una relación de solidaridad y gran comprensión ante las dificultades. Debemos recordar que por sí solos no podemos. Debemos recurrir al auxilio de Dios, donde a través de la palabra de Dios encontramos las pautas para afrontar estas dificultades. Vamos a hacer una pausa musical y en breve regresamos. Estamos desarrollando este tema tan importante. ¿Cómo afecta el paro? ¿Cómo afecta el desempleo a las relaciones de pareja y familiares? ¿Y cómo actuar ante esta problemática que día a día va deteriorando la institución divina que Dios ha puesto como lo que es el hogar? Vamos a escuchar una alabanza y en breve nuevamente estamos con este tema. No se vaya, recuerde, está en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Iglesia La Luz del Mundo Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2, Alta Vista, Arrecife, Lanzarote y en calle Taguror número 17, El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Como peregrinos morando en tierras extrañas así va la iglesia del Señor sabiendo que su verdadera vida no es esta su vida escondida, escondida está el Jesús y esto deben comprenderlo que su origen es del cielo así como aquellos conforme a la fe miraban una ciudad y de las cosas terrenales deben tenerlas como ajenas que nada los hace a esta tierra que bromeo todo ha de pasar que día más hermoso como peregrinos regresar de nuevo a casa correr hacia los brazos del Señor Jesús conocer a la familia que día más hermoso como extranjeros redondar de nuevo a su país mirando la ciudad que construyó el Padre saludándola de lejos por esta fe creemos que hay una ciudad y lo quiero como forastero que anda lejos de su patria deseando volver a su lugar armado en medio del mundo atendiéndose afligiendo a diario el alma y esto tienen que entendernos que su origen es del cielo así como aquellos conforme a la fe miraban una ciudad y de esta morada terrestre que se va destruyendo tenemos de Dios una casa eterna allá en los cielos que día más hermoso como peregrinos regresar de nuevo a casa correr hacia los brazos del Señor Jesús conocer a la familia que día más hermoso como extranjeros que extranjeros redondar de nuevo a su país mirando la ciudad que construyó el Padre saludándola de lejos por esta fe creemos que hay una ciudad y lo quiero una ciudad en los cielos una ciudad en los cielos una ciudad en los cielos un evento magno se aproxima y las gentes preguntan qué es pues temor en sus vidas dominan sin saber que a las bueno ya estamos aquí nuevamente en el programa La Luz del Mundo te habla hoy saludamos a Julián que desde el cuchillo dice que nos está escuchando hasta aquellos lugares los saludamos ahí juntamente con todos los que él está a nuestros fieles oyentes en el centro penitenciario de Taiche los saludamos que Dios los bendiga que Dios los ayude y nos alegra mucho que estén en contacto con nosotros escuchando el programa La Luz del Mundo te habla hoy recuerde puede contactarnos en el 618-783-574-828-08 828-08-7278 para que puedan ustedes contactar con cada uno de nosotros le invitamos a que visite en nuestra página web lldmlanzarote.es.tl donde encontrará información de la iglesia encontrará los horarios de reunión la dirección donde está ubicada la iglesia le invitamos a que nos visite y comparta la palabra de Dios con cada uno de nosotros si gusta que lo visitemos también nosotros lo visitamos oramos también por su necesidad para eso estamos para ayudarlo en los problemas en las necesidades que usted tiene un consejo una palabra de motivación para eso estamos recuerde 618-783-574 si también usted le gusta navegar por internet puede buscarnos en facebook como La Luz del Mundo Lanzarote puede mandarnos su invitación su comentario su sugerencia recuerde ahí estamos para atenderle bueno mi hermano José es un tema que interesa mucho a la sociedad así es porque es un tema que va deteriorando poco a poco los fundamentos de la institución que Dios fundó al principio que es el hogar que es los hijos donde un hogar está compuesto verdad de un esposo de una esposa de hijos y hay algo que afecta últimamente en los tiempos que ahora vivimos en los tiempos que corren la crisis económica cuantos despidos actualmente hay día a día y como ilustrábamos al principio las escenas familiares en los hogares cada vez se van repitiendo constantemente y es algo que nosotros debemos considerar así es veíamos en el primer aspecto como como afectaba como afectaba en la pareja los problemas que a veces provoca esas circunstancias esas situaciones que uno quisiera evitar pero que no podemos negarlas ahí están si así es y aún cuando en una relación de pareja es débil la relación verdad y ya han habido problemas de por medio si se le suma el desempleo si se le suma que el esposo debe pasar más horas en la casa con la esposa o viceversa verdad a veces los problemas se incrementan a veces las discusiones llegan a un grado a veces hasta los golpes así es y todo nace decimos en este aspecto desde una problemática social y estamos hablando de cuando solamente hay uno desempleado ya nos podremos imaginar cuando hay dos desempleados en casa cuando la situación se pone más tensa es tremendo ponernos a pensar en aquello de cómo vamos a subsistir cómo se dice cómo pagaremos una cosa pagaremos la otra cuando los dos estamos desempleados o sea que la situación se pone más tensa y es más difícil de llevarla pero para eso Dios nos da también un consejo y es un consejo un consejo muy sabio perdón es un consejo que lo podemos aplicar lo podemos llevar y lo podemos poner por obra para que de esa manera todo cuando pase en el hogar si tenemos aquello que Dios nos brinda podemos tomar las cosas de una manera diferente que bueno porque es algo que es bueno considerar verdad de que cuántas personas están viendo que su hogar se está desmoronando por estas circunstancias por esta problemática pero aquí en la iglesia a la luz del mundo hay un espacio este es el espacio de reflexión de meditación y donde también con la ayuda de Dios podemos hallar un consejo para esta problemática que bonito sería hermano José considerar aunque sea de una forma breve algunos algunos textos de las sagradas escrituras para que puedan servir de apoyo puedan servir de provecho para aquellos que nos oyen así es hermano vamos a considerar algunos textos vamos a leer una parte de las escrituras para así darnos cuenta el mensaje que Dios nos da y de la manera como podemos enfrentar estas situaciones nos dice que donde hay amor todo se puede cuando hay amor todo lo podemos llevar de una manera muchísimo más fácil el amor que Dios nos enseña es fundamental y vamos a leer lo que nos dice el consejo que nos da la palabra de Dios allá en primera de Corintios 13 del 4 a 7 y dice así el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de injusticia más se goza de la verdad dice todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta hermanos que consejo más hermoso nos da la palabra de Dios porque donde hay amor las cosas más difíciles se hacen fáciles donde hay amor así sea de que nos tomemos como decimos en nuestro país un platito de sopa calientita o una agua de panela como decimos después de que nos las tomemos con amor después de que se brinden con bondad eso viene a nosotros como un refrigerio como si comiésemos caviar como dicen los ricos en el mundo donde hay amor todo lo podemos todo lo podemos soportar porque donde hay amor no hay mentira no hay falsedad donde hay amor todo es pureza donde hay amor todo lo podemos sobrellevar de una manera más tranquila y más sosegada porque estamos unidos cuando cuando en un hogar están unidos todo se puede pero cuando decíamos ahora el uno le reprocha al otro por ejemplo el desempleo o que tal vez estamos en casa y muchas veces no nos ayudamos el uno al otro sabemos que los quehaceres en la casa son trabajos y son trabajos difíciles y debemos debemos considerar debemos ser considerados porque ese es un trabajo que muchos no quieren hacer en casa y a veces estamos desempleados a veces la mujer está trabajando y a veces nos ponemos a ver la televisión llega muchas veces la mujer cansada y no le damos una manito sabiendo de que podíamos haberlo hecho cuando una mujer llega a casa llega también con deseos de descansar y si por ejemplo encuentra un panorama que no está bien entonces vienen los pleitos vienen los problemas vienen las dificultades y entonces debemos ser considerados nosotros también como hombres eso no nos va a quitar absolutamente nada por el contrario va a ser de gran ayuda para aquella persona que amamos porque cuando amamos cuando amamos todo lo hacemos de una manera amable de una manera buena y podemos considerar esta bendición que Dios nos está regalando porque cuando amamos podemos sobrellevar las cargas de una manera diferente porque la verdad que la palabra nos dice que el amor que en el amor no hay injusticia porque en el amor se goza de la verdad dice la palabra y todo y todo se sufre y todo cuando se sufre se sufre se sufre con con verdad y con amor cuando el amor cuando el amor está en nosotros todo lo podemos soportar entonces es muy bueno para para nosotros ponernos a meditar y a sopesar de que si estamos desempleados o que si tenemos circunstancias difíciles de llevar si lo hacemos en unión pues podremos soportar todas las cargas que se nos presenten día a día porque no estaremos luchando separados no estaremos no estaremos llevando las cargas por separado cada uno tirando para un lado cada uno tirando para el otro porque así las cargas se hacen más fuertes pero cuando estamos unidos cuando realmente consideramos lo que estamos sufriendo y lo hacemos unidos podemos salir adelante porque cuando por ejemplo cuando estamos solos pues es muy fácil tal vez decir en el mundo o decir yo tomo por mi lado tú tomas por el tuyo pero cuando hay hijos de por medio tenemos que ponernos a meditar también en aquellos pequeños es una empresita que tenemos en casa y que hay que sacar adelante porque ¿quién no daría lo mejor de su vida para ver siempre a sus hijos en un bienestar? yo pienso que nosotros como padres deberíamos de ponernos a meditar en esas cosas es verdad que se están pasando por situaciones difíciles de llevar pero la palabra de Dios nos enseña a que si estamos unidos en amor en verdad todo lo podemos sobrellevar y las cargas se nos hacen un poco más fáciles así es así es es importante que consideremos estas cosas que estamos hablando y el propósito es que que sirva que sirva para una reflexión sirva para una meditación ese es el propósito son momentos a veces difíciles que se viven en una casa en un hogar la tensión los niños como que todo se va acumulando como que todo se va aglomerando en uno y si le sumamos decimos nuevamente si uno de los dos no está trabajando como decía nuestro hermano a veces los dos no están trabajando ahí se se va conjuntando se va haciendo una conjunción hasta que el problema se hace grande pero que bonito es considerar cuando en un matrimonio hay unos principios cristianos hay unos principios bíblicos que no solamente van a fortalecer esa relación sino que aún en las circunstancias más difíciles que viva van a van a tomar más fuerza para seguir adelante y saber afrontar esos estos estas circunstancias perdón conjuntamente no hay nada más bonito que hallar en el momento de la prueba en el momento de la tribulación hallar un apoyo en la pareja hallar un apoyo en el esposo hallar un apoyo en la esposa que lamentable es cuando uno de los dos está sufriendo o los dos están sufriendo y no se haya un consuelo no se haya una palabra de aliento eso es triste pero la palabra de Dios nos exhorta a que en todo momento debemos estarnos apoyando más en estas circunstancias que deben ser más favorables para fortalecer la relación familiar y aún con nuestros hijos porque también los hijos salen afectados en estos en estos inconvenientes a veces el padre llega a la casa decía nuestro hermano proyectando ese ese mal humor o la madre y también eso afecta aquellos pequeñitos que están viendo al padre que están viendo a la madre entonces es bueno es bueno que nos paremos a meditar y hagamos una pausa en el camino y consideremos a plenitud a fondo todas estas cosas sin saber que a las puertas está Jesús viene Jesús viene Él vendrá a la tierra también hay otras cosas que nosotros podemos añadir podemos agregar a la vida familiar a la vida entre pareja ¿verdad hermano José? así es como no ¿cuántas cosas el tiempo faltaría? pero todavía tenemos tiempo en esta sección si hay algún otro ingrediente que podemos agregar así es como no hermano debemos considerar que la crisis en vez de separarnos o después o de hacernos o tirar cada uno por un lado debemos considerar y hacer más sólida la unión y para eso se necesita tener grandes dosis de paciencia y comprensión no debemos sobrecargar a la persona y sobre todo no hacerles comentarios negativos ya que cuando están en casa y no van a sus trabajos ayudan como decíamos ahora en nuestras tareas que antes no se hacían y quizás no tengan la perfección para realizarlo claro está pero la paciencia la comprensión es fundamental para soportar estas circunstancias podemos leer en la palabra de Dios lo que nos dice allá en Efesios 4 1 al 2 que nos dice nos da un consejo el apóstol dice yo pues preso en el Señor os ruego dice que andéis como es digno de vocación como fuiste llamados dice con toda humildad mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor vemos que la paciencia y la comprensión es fundamental en estos casos porque si tenemos paciencia si podemos entender las situaciones podemos hacer más fácil y más llevadera la situación por la cual está pasando nuestro compañero o nuestra compañera y todo va a ser mejor como decía usted ahora para nuestros hijos debemos pensar y meditar en aquellos pequeños que también están sufriendo las consecuencias y el desagravio de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos y por la cual está pasando el mundo no debemos aumentar aquellos problemas sino por el contrario tratar de amenguarlos tener aquella fe aquella paciencia y aquella comprensión para aquella persona que ha perdido su trabajo que está desalentada que no tiene ánimos por el contrario tenemos que hablarle positivamente de que vamos a salir adelante y si tenemos en nuestro corazón aquella fe que Dios pone en nosotros para seguir adelante pues utilizar aquellos consejos que Dios nos da y sobre todo que haya amor en nuestros corazones en nuestro hogar porque como decíamos el amor todo lo soporta el amor todo lo aguanta el amor no se jacta de injusticia entonces debemos tener en cuenta aquellos consejos que nos viene a dar la palabra de Dios porque la palabra de Dios viene siempre a tiempo antes de tiempo y después de tiempo para que nosotros sepamos enfrentar todas las cosas que vienen día a día porque sabemos que los días que vamos llevando no son color de rosa no son color de rosa perdón pero que si tenemos paciencia y podemos entender estas cosas podemos sobrellevar nuestras cargas y podemos enfrentar los problemas que se nos vengan día a día pensando no solamente en nosotros sino en aquellos pequeñitos que de los cuales Dios nos los ha puesto y tenemos obligaciones para sacarlos adelante debemos de ser considerados para comprender el estado de ánimo por ejemplo podemos leer lo que nos dice en Romanos 12.15 que nos dice así dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran sabemos que como decíamos ahora solamente cuando estamos en situaciones buenas debemos estar gozándonos no vienen situaciones difíciles que tenemos que sobrellevar vienen situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y tal vez si nos unimos y vienen difíciles situaciones pues estamos unidos y tenemos que llorar pero si lloramos unidos podemos salir adelante y cuando llegue y aquella carga la hayamos vencido después nos gozaremos pero estaremos unidos gozándonos también porque si sufrimos también podemos gozarnos después si enfrentamos todo cuanto nos venga día a día Dios le pague hermano así es verdad es bonito que consideremos todas estas cosas vamos a hacer una pausa musical en breve vamos a hacer una conexión con nuestro hermano de Santander con quien en la segunda hora de programación vamos a desarrollar un tema de carácter bíblico y la invitamos no se vaya recuerde en breves momentos estamos aquí en su programa La Luz del Mundo te habla hoy esperando que lo que hemos hablado haya servido una palabra o dos palabras que ha escuchado le sirva ese es el propósito un consejito una palabra que escuche la retenga en su corazón para saber afrontar estas dificultades y con paciencia decía nuestro hermano y teniendo mucha comprensión comprendiendo al cónyuge comprendiendo a la pareja comprendiendo teniendo paciencia con los niños todo eso se va superando y juntos hemos de salir adelante no se vaya en breve estamos con ustedes iglesia la luz del mundo ven a conocernos estamos en calle honduras número 2 alta vista arrecife lanzarote y en calle tagurón número 17 el fraile arona en tenerife reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde la huevos del mundo todo el mundo es Knox o o o ü No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.